Mis amigos playeros, mis amigos del surf, les traigo este kit de 7 señuelos, son 4 señuelos tipo sardina caster, que son de los más, más, más vendidos, hemos vendido, ¿cuántos Miguelito? Algunos. No sé, más de 10 mil yo creo, hemos vendido, sí, han tenido un terrible éxito, señuelos de 5 pulgadas, 3 cuartos de onza, y en este kit les incluye los dos colores más famosos, el color sardina, el cabeza roja con blanco, que todo el mundo me ha pedido. Yo les incluyo este color verde cocinero, que también es bastante efectivo, y un rojo fluorescente, un naranja chillón, para que también lo puedan practicar en la noche. Pensando que también se van a ir a pescar en la noche, bueno, les incluyo este señuelo, que es un black thunder, que es un tornado negro, también 4 pulgadas, pesado para que lo puedan lanzar, y este, una sardina oscura, también para pesca nocturna, con su paleta se va un poco más para el fondo, Miguelito. Y muéstrales este señuelo de los CDX, que son descentralizados, que tienen el anzuelo en el extremo. En un extremo, en el lomo, a la mitad, este señuelo tiene la peculiaridad de que al nadar, van a nadar como un pez lastimado, un pez mordido, entonces va a accionar la mordida más rápida de sus depredadores. Entonces, un señuelo muy efectivo, que yo les recomiendo mucho. Y en cabeza roja, Miguelito, de los más efectivos, que nunca falla. Entonces, 7 señuelos, a un super precio, si ustedes los compraran por separado, salen mucho más caros, aquí en el kit les sale más barato. No nos despedimos, seguimos con nuestras publicaciones, con nuestros productos. Un abrazo a todos mis amigos pescadores allá del sudeste, que, ah, cómo me compran por allá en el sudeste. Y cuántos amigos, cuántos amigos he hecho. Bendita sea la pesca, Miguelito. Gracias a Dios. Gracias a Dios.